Fácil y frágil salgo y vuelvo hacia mí Porque soy el que sabe llegar hasta ninguna parte Si ahora pudiera ser un mapa de vos Seguirías cambiando Siendo siempre inalcanzable Siendo siempre inalcanzable Siendo siempre inalcanzable Una salida El reflejo de vos Los espejos son reflejo de Dios El reflejo de vos Dos espejos son reflejo de Dios El reflejo de vos El reflejo de vos El reflejo de vos